Pues siempre no le va a salir a López Obrador como él esperaba. Lo platicábamos ayer sobre la preocupación de si la CENTE era un instrumento de choque para inhibir la participación de los ciudadanos que quieren ir a la marea rosa, la ola rosa, al tsunami rosa, este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México y acompañar a Xochitl Galvez y a Santiago Atahuala. El plantón de los maestros representa un riesgo, un temor de posible violencia y bueno, fueron aliados de López Obrador muchos, muchos, muchos años. Sin embargo, yo anoche les decía en el podcast pasado que López Obrador los traicionó como ha traicionado a muchos y que ya la CENTE con C tampoco está del todo contenta. O sea, solamente hay una ala radical que coincide con las ideas estas del comunismo, el socialismo y estas cosas, pero eso es independiente a que le crean a López Obrador. Y eso está bastante interesante porque sí, se confirma, los maestros no van a ser un instrumento de bloqueo, no van a caer en el juego de López Obrador y no van a provocar nada que sea en contra de la marcha de la marea rosa. Así lo han dicho sus dirigentes ya. Ellos van a permitir que la marcha, la presencia de todos los ciudadanos mexicanos el domingo se lleve con normalidad. Los maestros comentan que no serán ningún obstáculo. Incluso hay una corriente que dice que simpatiza con Xochitl Galvez. Esto es muy importante. Algunas corrientes se niegan a participar porque la CENTE no debe tener partido político y muchos otros señalan que lo único que no les da mucho, o mejor dicho, lo único que sí rechazan contundentemente es estar en algo que tenga que ver con Claudio X. González. Recordemos que Claudio X. González hace mucho tiempo hizo un video donde les puso una madriza a los maestros. Los llamó huevones, radicales, etc, etc, etc. Entonces esto los maestros lo ponen en la lista negra y jamás van a poder aceptar a Claudio X. González como un aliado. Así que dicen que no tienen ningún problema con Xochitl Galvez. Sí, completamente. Yo creo que Claudio X. González es el único que debería cuidarse el día de que vaya el Zócalo, no vayan a atrapar los maestros. Y finalmente los maestros dicen que no van a hacer obstáculo. Así que son buenas noticias. Es impresionante cómo las cosas se están alineando para Xochitl Galvez. Impresionante. Regreso de inmediato. Y el presidente llegó por ambición personal. ¿Alguna pregunta? Tú. ¿Por qué se cayó el metro? Oh, otra pregunta. Tú. ¿Tu familia tiene cuentas en paraísos fiscales? Eso ya lo aclaré. Otra pregunta. Tú. ¿Meterés a la cárcel a los hijos del presidente? Tú. ¿Fue tu culpa en los del colegio reexamen? Y yo voy. No, no, no. ¿Qué pasa? Yo yo yo. Como están amigos, excelente, ya es viernes, bienvenidos al fin de semana, qué rico. Soy su amigo Miguel Quintana El Troll, esta es la red de Información Digital TV, ya estamos aquí. Y wow, se acabó la semana, qué rápido se está yendo y además ya está muy cerca la fecha de la elección. Dos semanas y listo, en dos semanas. Pero antes un trámite importantísimo, coincido con Pablo Iriá, anoche leíamos su columna, que este puede ser ya el golpe final para que todo se desdoble hacia Xochitl Galvez este domingo. Este domingo debe de ser masiva la participación, masiva es contundente, histórica y como nunca antes se había visto. Este domingo debe ser algo, además con saldo rojo, con saldo blanco, perdón, nada de saldos rojos. Este debe ser una marcha impecable a tiempo con un mensaje brutal de Xochitl Galvez, un mensaje. Miren Xochitl ahorita no tiene actividades porque está ensayando. Pues tiene que ensayar tanto el mensaje que va a dar en la mañana como el mensaje de la noche. No puede cometer estos errores que ocurrieron, por ejemplo, como en el inicio con lo del teleprompter y estas cosas. No, Xochitl Galvez debe de ser brutal, así como la vimos en tercer grado. De verdad debe ser una Xochitl aplastante. Bueno, en la mañana debe ser muy motivadora. Debe abrazar a todos los mexicanos que la acompañan. Híjole, ya me saboreé ese evento. Y sumado a la manifestación que se va a dar en cada ciudad, más de 90, los destinos que fuera del país en donde también va a haber concentraciones. Esto debe ser brutal, brutal. Y la buena noticia es que no. No, este señor, maestro del desorden, maestro del caos. La otra es maestra de las mentiras, este es el maestro del caos. Este señor no tenía una intención y parece que se le ha caído toda la intención que tenía de hacer su desmadre el domingo. La CENTE tiene un plantón permanente. Aquí es importante mencionar algo. La CENTE no solamente tiene el plantón en la Ciudad de México. Esto es muy importante. La CENTE también tiene el plantón en las ciudades donde tiene presencia, que es Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Esto, ¿por qué lo digo? Porque de pronto podríamos pensar que, qué casualidad, que solamente están protestando ahorita. No, no, no. A ver, a ver. Hay una movilización en todas las ciudades. De hecho, yo veo más gente en Oaxaca en la protesta que en la de México. De verdad, la presencia de maestros en México se me hace muy, muy, muy lastimosa, muy, muy pequeña. Digo, conociendo a la CENTE y el poderío que tiene. Entonces, no creo que sean los más ahora y los estados que tienen muchos maestros como Oaxaca, pues están en Oaxaca. Están protestando en Oaxaca porque también no la traen bien con el gobernador actual, Salomón Jara. Bueno, Salomón Jara de Morena. Vamos a quitar entonces a López Obrador y nos vamos a cobrar con esta bella imagen. Y les cuento entonces de qué se trata el tema. Son buenas noticias. La CENTE le rechaza a López Obrador el aumento del 10%, rompe con López Obrador y dice que va a mantener el plantón en el Zócalo. Pero hay dos fuentes muy importantes, muy, muy importantes, López Dóriga y el periódico Reforma, quienes reportan que la CENTE no va a ser obstáculo. Tras reunión con AMLO, líderes de la CENTE rechazaron aumento salarial del 10%, por lo que mantendrán el plantón en el Zócalo, pero permitirán concentración de la marea rosa a favor de Xochitl Gálvez. Interesante. Bueno, vimos ayer los videos de que rompieron con López Obrador. De acuerdo con un reportaje emitido por Joaquín López Dóriga, los dirigentes del gremio de maestros afirmó que su paro de labores en el primer cuadro de la Ciudad de México no impedirá que se realice la manifestación conocida como la marea rosa y que apoyará la candidatura presidencial de Xochitl Gálvez. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau, guau! Según el periódico, bueno, ahorita vamos con el periódico Reforma, pero según el periódico Reforma, también dicen que... Se los voy a resumir. El periódico Reforma entrevistó a los líderes saliendo ahí de la reunión con López Obrador y dijo que no es intención de la CENTE confrontarse con los ciudadanos que apoyan a Xochitl Gálvez y a Taboada, pero tampoco abrazarán la causa activista de Claudio X. González. Si la bronca es Claudio X. González, digo, lo sabe, ni yo en este canal siempre he sido abierto, ni en este canal, yo la verdad, Claudio X. González debería estar en otro lado, o sea, es lo único que echa a perder todo esto, pero lo he dicho, pero miren, ahorita no es tiempo de dividirlos. De manera preliminar se sabe que... Que López Obrador y los integrantes de la CENTE se volverán a reunir el próximo 4 de julio. Hasta el 4 de julio. Pero no se tiene información sobre un encuentro con... Inclusive Claudia Sheinbaum que se llegó a manejar en las redes. ¿Qué demanda la CENTE? Vamos a ver. La Coordinadora de Trabajadores de la Educación realiza marchas y bloqueos y dentro de su pliego petitorio es 100% de aumento salarial. La abrogación de la reforma educativa, ahí es donde están atorados. Y la abolición del Issste, la ley del Issste del 2007. Ahí es donde están atorados. El tema, y yo lo dije aquí, desde hace dos años, ayer se los platicaba, desde hace dos años los maestros están muy enojados con López Obrador porque los traicionó. Así de sencillo. Bueno. Jenny Araceli Pérez, que es la Secretaria General de la Sección 22 en Oaxaca, es que les digo que Oaxaca está cañón en este tema, dijo, nos parece que hay una idea errónea del salario precisamente hoy lo externábamos frente al presidente, de que pareciera que el sueldo bruto del magisterio es de más de 16 mil pesos, y no es así. Acuérdense que hasta hicieron un video donde decían que los maestros ahora ganaban súper bien. Si hacemos todo en cuestión desde las prestaciones o cualquier otro concepto que parezca en estos comprobantes de pago, pues nos damos cuenta que al final el suelo base no es esa cantidad, por lo tanto que se mantiene la exigencia. Entrevistados en Palacio Nacional, los docentes adelantaron que no buscarán la confrontación con los integrantes de la Marea Rosa que se manifestarán en la Plaza de la Constitución el próximo domingo. Ya es oficial, los maestros no van a confrontarse, le van a dar la vuelta a López Obrador. Si López Obrador tenía la intención de que los maestros terminaran chocando, qué estúpido, van a terminar los maestros al lado de Xochitl Galvez, qué estupidez de López Obrador, de verdad, una jugada pésima. Tal cual, les voy a poner la entrevista. Periodista, ¿el plantón se mantiene en el Zócalo? Pregunta el periodista. Sí, respondió la también integrante de la Comisión Nacional Única de Negociación, que es la dirigente de la Sección 22 en Mojaca. El periodista, ¿pero hasta cuándo se mantiene? La dirigente del Magisterio dice, eso se va a discutir en nuestros espacios, se va a evaluar, aseveró. Anoche yo les dije, se está revisando con las comisiones y las corrientes internas, ¿qué van a hacer? Anoche yo todo eso se los dije. Hay una negociación, hay jaloneos internos, unos sí quieren mantener ahí la llama viva del comunismo, pero la gran mayoría de todos no quieren ser el instrumento de López Obrador. Se dan cuenta que López Obrador los quiere utilizar. Por su parte, Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9 de la Ciudad de México, adelantó que no buscarán la confrontación con los simpatizantes de Xochitl Galvez, que se concentrarán en el Zócalo, a pesar de que los partidos, dirigentes y empresarios que la respaldan, impulsaron la reforma educativa que la CENTE rechazó. No vamos a converger nosotros, somos CENTE, no pertenecemos ni apoyamos a algún partido político, mantenemos nuestra independencia, el Zócalo es de los trabajadores del pueblo, mantendremos, si así consideran nuestros compañeros, la protesta aseveró. No vamos en una situación de ningún tipo de provocación y demás. Tenemos un punto de vista sobre lo que significa esta movilización, la candidata y demás. Sin embargo, eso lo expresamos en otro terreno, no caeremos en ninguna situación. Si ven a Claudio X. González, ¿qué va a pasar? le pregunta el periodista. ¿Lo van a saludar? le preguntó en relación al fundador de... Bueno, por lo que Claudio X. González ha expresado de ellos. Y los maestros dijeron, no, no. No están en el afán de confrontar, dijo el periodista. No estamos en afán de confrontar, no lo vamos a saludar, por supuesto, tampoco. Pero bueno, vamos a evitar cualquier situación de provocación. Los maestros diciendo, vamos a evitar cualquier situación de confrontación. No hay riesgo de fricciones, pregunta el periodista. No, no hay riesgo de fricciones. El zócalo es demasiado amplio. Nosotros nos mantendremos y así deciden nuestros compañeros. Con base en las respuestas. Es movilización, negociación, movilización, agregó. Los profesores adelantaron que López Obrador los volverá a recibir hasta el 4 de junio. Para continuar con el diálogo. Dice, es muy claro, nosotros no somos corporativos, no apoyamos a uno u otro candidato. Nuestros compañeros están en la elección libre, pues por quien deseen o no deseen. No somos apolíticos. Sí participamos en la política, pero no en una política partidaria, dijo. Al final, como ciudadanos, tenemos el pleno derecho. Y bueno, pues en ese sentido, cada uno de los maestros que definan el ejercicio de su voto. En conclusión, descarta la CENTE con confrontación con la marea rosa. Así. Y eso es una muy buena noticia. Es una muy buena noticia, porque entonces lo que vamos a tener es la seguridad de que no va a haber nada, nada, nada. Y dentro de las respuestas que dan los maestros, me llama mucho la atención que si hablan, si dejan entrever, que se dan cuenta que pueden ser utilizados por este interés del presidente de chocar con la marea rosa. Me gusta, me gusta que los maestros lo pongan así, porque, pues así es, así es de claro. Esa es la intención de él. Así que bueno. Y por otro lado, Xochitl Galvez hizo una solicitud para que pusieran la bandera. López Obrador dio muchos motivos del por qué se retira la bandera, por qué no se pone, etc, etc. Pero según, según se publica, hay que creerle dos centímetros nada más, según las declaraciones de López Obrador, sí habrá bandera. Según las declaraciones de López Obrador. Lo que, insisto, me llama mucho la atención es que el campamento se fue a poner exactamente en el hasta bandera. Y los soldados lo que necesitan es llegar a ese punto para rear la bandera. Entonces, López Obrador puede encontrar muchos pretextos para decir por qué no se puso la bandera. Lo importante es que todos se están convocando para llevar la bandera. no es tampoco que sea un obstáculo. Al contrario, el que pierde es López Obrador. A ver, si no ponen la bandera, el que pierde ahí es López Obrador porque se ve lo intransigente, lo burdo para este tema de la bandera. O sea, no habría por qué tenga que negarse. Sin embargo, si López Obrador se va a encaprichar en seguir no poniéndole la bandera a la manera rosa, sintiendo que él es el dueño de la bandera, pues él finalmente termina lesionando a los mexicanos, que los mexicanos saben perfectamente, los mexicanos saben perfectamente que la bandera no es de él y los mexicanos se sienten lastimados, ofendidos, encabronados. Entonces, entre más le siga dando López Obrador de patadas al pesebre, pues más le van a van a caer los votos en contra del 2 de junio. López Obrador es el primero que ha causado que su candidata vaya a pique. Vamos a escuchar a López Obrador a propósito de la bandera y regreso de inmediato. Y el presidente llegó por la misión personal. Espérenme, porque estaba el video de la maestra de las mentiras. Se me olvidó. La bandera es nacional, presidente, no suya. Esto es lo que escribí para este jueves 16 de mayo. De todo lo que el presidente López Obrador se ha encargado de hacer suyo y de su movimiento es la bandera nacional, la monumental que antes ondeaba todos los días en el Zócalo de la Ciudad de México y ahora se hizo o no a su antojo, como si fuera suya. Por eso ha ordenado que no la hice en los días que hay concentraciones o manifestaciones de mujeres, de maestros, de estudiantes, de la oposición, sí, como en las tres del Zócalo. Y ha reiterado que tampoco habrá bandera nacional el domingo por el mitin de apoyo a Xochitl Gálvez. Para ella ayer se fue a lo hondo de las ocurrencias, sí, y primero dijo que era para proteger la bandera y le pregunto, presidente, ¿proteger la bandera de quién? Y señaló que de los provocadores que siempre se infiltran entre los extremistas de derecha, de lo que hasta él se dio cuenta de lo banal, sí, de su argumento y repitió el de otras veces. Que al estar blindado, vallado, sí, su palacio no puede salir la escolta militar a arrear, dijo la bandera, es arrear, presidente, arrear es lo que usted hace con los suyos y eso que dijo es falso. No es porque los militares, en medio del total respeto a la bandera nacional y al ejército, salen todas las mañanas o salían todas antes de las seis por la puerta central de su palacio para izarla, presidente, con todos los honores y regresaban a las seis de la tarde a arriarla en medio de centenares de personas que convoca para saludarla y venerarla. Pero usted dice que por las vallas los militares no pueden salir de su palacio, lo que insisto es un cuento. ¿Por qué? Pues podrían abrir un espacio en las vallas, salir y sal, regresar y volver a cerrarlas. Es a las seis de la mañana. O utilizar cualquiera de todos los accesos que tiene el hoy Palacio Presidencial o de plano usar los que usted utiliza, presidente, para salir y entrar de esas instalaciones virreinales. Lo que usted no quiere, presidente, es la foto de la oposición llenando al zócalo con la bandera nacional ondeando en todo lo alto. Y por eso, niega lo que legalmente no puede impedir. Pero usted ha dicho que está por encima de la ley. Y por lo visto, por lo visto ahora, su temor también. Fuerte, Dóriga, fuerte y un grande, grande, Dóriga, muy bien, muy bien, qué buena paliza le dio, muy buena paliza le dio. Este, es que todas las voces se han unido en contra del observador. Vamos a escuchar nuevamente el llamado de Xochitl, si me permiten. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos vemos este domingo 19, 9.30 de la mañana, ya sea en el zócalo o en tu ciudad. Lleva tu bandera, la bandera es de nosotros, la bandera es nuestra, nos pertenece. Lleva también tu cartón favorito de Xochitl, nos vemos el domingo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos vemos este domingo 19, 9.30 de la mañana, ya sea en el zócalo o en tu ciudad. Lleva tu bandera, la bandera es de nosotros, la bandera es nuestra, nos pertenece. Lleva también tu cartón favorito de Xochitl 9. Nos vemos el domingo. Hola, ¿qué tal? Bueno, ahí está Xochitl convocando, Xochitl convocando. Bueno, finalmente, nuevamente, no temer, no confrontar. Aquí hay algo muy importante. A ver, si el domingo llega a usted y se encuentra a los del campamento, no los insulten. No los insulten. Al contrario, a ver, no se les olvide que debajo de esas casas de campaña hay ciudadanos mexicanos, maestros. Muchos de ellos llevados ahí por la necesidad de que no les quiten su plaza, su chamba, que no los manden a trabajar tan lejos que tengan que dejar de ser maestros. No, no hagamos lo que quiere López Obrador, que terminemos enfrentándonos. Son hermanos mexicanos. Nos guste o no nos guste, estén ellos en una idea diferente políticamente, son ciudadanos mexicanos. tienen el derecho de estar ahí como cada uno de nosotros que vamos a ir. Ni ellos ni nosotros somos más. Ni ellos tienen más derecho ni nosotros tenemos más derecho. Es que nosotros ya lo habíamos anunciado y la gente tiene cada año movilización y no es la primera vez que se plantan en el zócalo. No, no, no. Tengamos tolerancia hacia lo que ocurre. y finalmente el hecho de que ellos estén manifestando que no quieren confrontación, que no serán un obstáculo, que inclusive en una de esas limpien, significa que debemos de agradecerles esa actitud. Los maestros son muy difíciles, muy, pero muy difíciles, se los digo yo por experiencia, muy difíciles, no los maestros sino el movimiento, la gente, es muy compleja y complicada y si de pronto se toma una decisión de que no van a confrontar, de que van a permitir, pero si aún así continúan sus casas ahí, bueno, pues no lleguemos a confrontarlos, no lleguemos a insultarlos, de verdad, debemos de de cohabitar juntos todos, al final de cuentas el Zócalo se va a llenar con las casitas y sin las casitas se va a llenar, tonto López Obrador insisto, porque ahora resulta que los maestros van a estar en un mitin de Xochitl Galvez, políticamente eso es un madrazote, a ver, ningún maestro se va a levantar ahí y va a agarrar y le va a reclamar algo a Xochitl Galvez, no, porque ya lo dijeron, no tenemos nada contra Xochitl ni vamos a hacer obstáculo, porque eso podría ocurrir que a la hora que esté hablando Xochitl Galvez ellos agarran su aparato de sonido y empiecen a gritarle cuestiones del PAN, cuestiones del PRI que es ahorita su partido, o sea, eso podría ocurrir, déjense las casitas de campaña, no, los maestros tienen los calzones bien puestos como para ir y hacer ese desmadre de que a la hora que está hablando Xochitl Galvez ellos comiencen a hacer un mitin y le griten a Xochitl Galvez con un aparato de sonido, de ese nivel son los maestros, si ustedes creen que las casas de campaña son el problema, no hombre, pero por eso es una buena noticia saber que no, que en la agenda que traen ellos están entendiendo, están entendiendo muy claro el papel que pueden jugar y que puede servir a los intereses de López Obrador, les queda muy claro que confrontarlos va a poner en una posición que tampoco quieren ellos y último, no son tontos, saben que Xochitl Galvez puede ganar y tener esta cortesía también les puede permitir que tarde o temprano tengan un diálogo con la nueva presidenta, están jugando a la política los maestros, son los mejores para jugar la política, si usted y yo nos creemos políticos, no hombre, los maestros nos van a dar la vuelta en tres minutos, en tres segundos, perdón, están en un, en una condición histórica, que yo vea esta actitud de los maestros, muchos van a decir no, no te la creas troll, seguramente es una trampa y a la mera hora la van a cambiar, no, tampoco se mandan solos, o sea, la coordinadora cuando toma una definición la toma, si la coordinadora dice boicota el evento de Xochitl, va a haber boicota al evento de Xochitl, si la coordinadora ya dijo no va a haber boicota al evento de Xochitl, no vamos a hacer obstáculo, aunque estemos ahí en el plantón, ah bueno, y el Zócalo es muy grande y somos millones y se van a llenar las calles aledañas, el Zócalo va a estar repleto, las casitas en una de esas ni se van a notar y, y qué bueno que van a estar los maestros ahí y en serio lo digo, porque van a escuchar el mensaje de Xochitl Galvez y esos maestros van a regresar a sus escuelas, van a estar con sus familias y en una de esas Xochitl termina cambiando la intención del voto de muchos maestros que van a estar ahí, cuando vean los millones que van a llegar, lo amables que son los que llegan a manifestarse, que limpian su basura antes de que se termine, cuando se termina el evento y dejan limpio y que no hay agresiones y que no gritan y que no fueron a insultar a los maestros, cuando vean todas esas actitudes, aquellos que están en las casas de campaña van a tener una reacción muy diferente a lo que ellos están acostumbrados y insisto, en una de esas fue el peor error de López Obrador, haber permitido el acercamiento de la CENTE con C, con Xochitl Galvez, pero bueno, todo cae por su propio peso, con la vara que mide serás medido, dice, y en una de esas la CENTE termina simpatizando con lo que diga Xochitl Galvez, por eso es importante no llegar a confrontar, no llegar a insultarlos, cohabitar, ser tolerables, saludarlos, ¿cómo está profe? profe, bienvenido, yo soy de provincia, yo estoy acostumbrado a saludar a todo el mundo, hay que ser cordiales, yo se los digo, hay muchos seres humanos debajo de esas casas de campaña que son madres de familia, padres de familia, personas comunes y corrientes como usted y yo, que por su condición de pertenecer a este gremio sindical, están ahí, pero ellos saben que inclusive está mal a veces lo que hacen, pero no les queda de otra, los obligan, qué bueno que en esta ocasión los dirigentes tomaron la decisión de no obligarlos a hacer nada en contra de la marea rosa, celebremos eso y agradezcamos a la gente esa actitud que es una excelente noticia, insisto, esto no se da nada más porque sí, tiene muchos mensajes, ellos están jugando la política y Xochitl Galvez les representa respeto, qué raro que los maestros respeten a un candidato o a un político, qué raro, o sea, híjole, es es de verdad interesante lo que esta noticia, esta noticia es, miren nada más lo que les voy a presentar, esta es la propaganda de Claudia Sheinbaum en Oaxaca, se la están bajando los maestros, los maestros, los maestros que van a permitir que Claudia Sheinbaum, digo, los maestros que van a permitir, perdón, los maestros que van a permitir que Xochitl Galvez haga su evento son los maestros que están bajando la propaganda de Claudia Sheinbaum, así de sencillo, los mismos maestros que van a permitir que la marea rosa hagan su evento son los maestros que están quemando la propaganda de Claudia Sheinbaum, entrando a las casas de campaña de los candidatos y destruyendo todo, o sea, en serio, eso está pasando en Oaxaca, llegan los maestros, entran a las casas de los candidatos, saquean toda la propaganda, las lonas, lo echan a la calle y les prenden fuego, bajan los espectaculares, que bien se ve esa composición que hice, miren, Xochitl Galvez abanderando la caída de la propaganda de Claudia, que loco, bueno, pues esa es la realidad de un, de un, este, de un movimiento magisterial que tiene muchos años en este país, que está muy arraigado sobre muchos temas y corrientes, pero que hoy dice, no, no vamos a ser el instrumento de López Obrador, celebremos y agradezcamos, seamos tolerantes y humildes el día domingo frente a los maestros, así de sencillo, nos vemos el domingo, bueno, yo todavía tengo podcast en la noche pero bueno, todos nos vemos el domingo, gracias, vámonos, pues ya que estamos hablando de los maestros, terminamos con la que, con la tradicional de esta semana, hey, ¿dónde está? ¿dónde está? ahí está, en estos días, el, no, ¿cuál puse? espérenme, espérenme, oigan, por cierto, ya que me estoy equivocando de videos, este, suscríbanse al canal, dile click a la campanita, comparte el video, comente el video, dele like o dislike, comente, 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 comparta, y gracias por sus aportaciones, ahora sí, ya me voy, y el presidente llegó, por ambición personal, ¿alguna pregunta? ¿tú? ¿por qué se cayó el metro? otra pregunta, ¿tú? ¿tu familia tiene cuentas, en paraísos fiscales? eso ya lo aclaré, otra pregunta, ¿tú? ¿meterés a la cárcel, a los hijos del presidente? ¿tú? ¿fue tu culpa en los del colegio, reacción? ¿tú? 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 Gracias por ver el video.